Soy su abuelo y tenía todo el derecho a saberlo. Entiéndeme, papá. Si te oculté lo del secuestro fue porque temí por tu salud. Victoria, no te perdono que me hayas mantenido al margen y no me vengas con frases hechas. No tienes excusas. No puedes ser tan arrogante y pensar que todo lo puedes hacer por ti misma. ¿Cómo me educaste así? Sí, es más, decías que estabas orgulloso de mi manera de ser. ¿Quién te entiende ahora? Yo te eduqué para que aprendieras a defenderte, para alcanzar tus objetivos, pero esto ya es demasiado. Bueno, ¿y quién decide cuándo es demasiado y cuándo no? ¿Tu papá? Pero si soy creación tuya, hecha a tu imagen y semejanza. Con Adriana trataste de hacer lo mismo, pero no te resultó. No metas a tu hermana en esto. ¡No la metas! Claro, de eso no se habla en esta casa, pero si hay alguien que sabe lo que mi hermana Adriana sufrió, ¡esa soy yo! Entiende. Yo no te eduqué para que me enfrentes de esta manera. ¡Me educaste para que no me pareciera mi mamá! ¿No querías que fuera una mujer amigada, sumisa, que se quede encerrada en su casa mientras su marido le pasa por el frente al amante en turno? Ya no soy una niña para que intentes golpearme. Lo que dijiste fue muy injusto, muy injusto, Victoria. ¿Engañar a mi mamá con cuanta amante te salió al paso? Yo solo traté de ser feliz a mi modo. Tú fuiste feliz, pero mi mamá no. Y mi hermana tampoco. No la metas, Adriana, en esto. ¿Por qué? No la metas. Papá, ¿por qué? Yo soy la única que sabe cuánto sufrió mi hermana cuando la mandaste a Europa en contra de su voluntad. Tu hermana era una niña rebelde. Tenía 15 años. Y mi deber era llevarla por buen camino. Mamá. Mamá, ya no peleen. Basta, por favor. Porfis, porfis, ya no peleen. Mamá, porfis, ya no se peleen, por favor. Mami, ¿me perdonas ya, Liz, por favor? Lo importante es que yo estoy bien y que no me pasó nada, ¿ok? Mi nieta tiene razón, Victoria. Ay, mamá. Sé que me porté muy grosera contigo, pero es que... Mariana, Juliana, o cómo se llame. Me caí hipergorda, de verdad, me caí hipergorda. Se llama Liliana. Y te guste o no, ella va a trabajar en esta casa. No por un capricho tuyo le voy a quitar el empleo. Está bien. Por mí no hay bronca. ¿Ves la nobleza de tu hija? Está bien. Vamos a olvidarnos de todo. Mami. Ya no pelees más con mi tatito, ¿sí? Al final, alguien se apiada de mí. Mi amor, tu papá quiere que vayamos a la cabaña de Valle, pero si a ti no se te antoja, me quedo contigo. No, mamita. No quiero fastidiarles el plan. Yo aquí me la paso sin broncas. ¿Segura? Neta. Yo estaré al pendiente de ti. ¿Ves, mamá? No hay problemas. Voy a tener abierto el celular todo el tiempo. Y prométeme que no vas a salir sin guardaespaldas, hijita. Prometida. Ay, mamá, ya no llores. Por favor, hagan las paces, ¿sí? Por favor. Buen viaje, mamá. Y pásenla súper padre. Bye, tatito. A pesar de todo, eres mi padre. Y te debo respeto. Discúlpame, papá. Tú, perdona mi cólera. Disfruta tu viaje. Niki va a estar muy bien. Mi nieta es toda una balvanera. Fuerte y valiente. Como su madre. Tu eres mi padre. metals. No se aclandsí, papá.